Amigos de Juegos, Jujetes y Coleccionables, seguimos con nuestros amigos de Spin Master y me encuentro de nuevo con Pau. Pau, y ahora nos vas a presumir unas hadas preciosas. Sí, ahora les voy a enseñar las hadas Flying Fairy, que bueno, que vienen con cosas increíbles. Pues yo le estoy haciendo así como que chucu, 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 como que si volara, pero ¿qué creen? Que estas cosas de verdad vuelan. Y cuando digo que vuelan no es porque les pongas un hilito y ¡ay, mira cómo vuela mi hada! O sea, no, de verdad vuelan. Y la gente, yo creo que muchas personas no las han visto en acción. Literalmente esto es un helicóptero, o sea, de verdad despega, de verdad emprende el vuelo. Y ahorita vamos a hacer una breve demostración, a ver si no terminamos aquí chocando con las cosas. Espero que no, porque además déjenme decirles que tienen un sistema de control de vuelo dirigido con tu propia mano, que a mí me asombró. Yo cuando las vi por primera vez dije ¡Oh, ayusei! Están increíbles. O sea, ¿esto cómo funciona? Esto es como cosa de magia. Claro, las Flying Fairy son las hadas que mágicamente entran a nuestro mundo. Y bueno, ¿cómo funcionan? Tú, a la hora de cargarlas, ellas van a iniciar su vuelo y tú lo que tienes que hacer es guiarlas con solamente el movimiento de tu mano. Yo te estoy haciendo así como copiándole. ¿Qué lejano un hilito? ¿Qué hace? No, no, realmente es... Bueno, traemos la novedad, que es el hada princesa, que bueno, ella ya se va a cargar con USB. Ya no vamos a usar pilas para este producto. Y bueno, si quieren, no sé si les demostramos. De entrada, ¡qué mojorna! El hada princesa que no necesita baterías, ya trae una batería. ¡Ah, mira! Ahí trae el cable USB. Este es el cable con el que se va a cargar a una corriente o directamente a la computadora, con el cual se va a cargar de 25 a 30 minutos para darle el vuelo al hada Flying Fairy. A ver, ahora demuéstranos porque ya tienes por acá una que está cargada. Así es. Y que está total y completamente lista para despegar. A ver, primero, lo que vas a hacer es que tiene una basecita, ya la cargaste. Tu base, ya la cargamos. Y bueno, en su falda tiene un switch que le vamos a presionar. El hada ya está prendida y ella solita va a iniciar su carga. Ella va a tomar fuerza. ¡Wow! Y empieza a volar el ara. Sí, no, y vuela. Ay, miren, y se va para arriba. ¡Ah! Y aparte da de vueltas bien bonita ella. Oye, ¿más o menos cuánto tiempo le dura la carga de pila a esta hada para que la gente pueda jugar con ella y ahí le metes mano y la vuelves a apagar? Exacto. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo le dura la carga? La carga de vuelo le dura de 5 a 6 minutos y la tenemos que volver a cargar unos 25 minutos. Pues no es mucho, la verdad, y además yo creo que es un buen tiempo para que puedas jugar con ella. De hecho, es importante que la gente lo sepa, ¿por qué? Porque al final del día es un producto que puedes cargar en cualquier, supongo que en cualquier cosita de esa switch de USB. Y bueno, ahora incluso hasta los coches, ¿no? Ya traen el encendedor, le puedes poner el conector USB y a lo mejor hasta puedes cargar ahí tu Flying Fairy, ¿no? Ahí también se puede cargar y bueno, así de fácil y es súper sencilla y bueno, se corona esta nueva princesa como el hada más mágica de todas. Está increíble porque además antes con estas hadas tenías un control con el cual encendías, ¿no? Y era así como traer la cajita y prenderla y que volara y otra vez la manita y demás. Con esta hada princesa realmente ya no tiene, bueno, hada reina, ya no tienes que hacerlo, ¿no? Exacto, ya se carga directamente, ya no hay uso de pilas, lo cual está muy bueno. Mejora. Y bueno, la función y la potencia de esta hada sigue siendo increíble. Claro, está maravillosa. Y tenemos por acá otro personaje para todas aquellas niñas que siempre han soñado con los caballos, los pegazos, los unicornios. Ahora tenemos este nuevo amiguito de las Prime Fairies que pues es un unicornio volador. Es un unicornio volador. Este unicornio va a acompañar a nuestra hada princesa a pues todos los bailes reales, ¿no? Y de igual manera pues va a volar. Y también, ¿te parece si les enseñamos cómo? Y también vuela este bicho. Claro, claro que vuela. O sea, aquí todo vuela, tiene aquí su base para prenderlo, ahí está encendida. Exacto, aquí tiene su base, que bueno, la voy a colocar de este lado. Y bueno, prendemos del mismo modo con un switch el unicornio, que a su vez va a prender... ¡Ay, Dios! Sí, le prende el cuernito. Exacto. Y empieza el vuelo. ¡Guau! Y todo lo va controlando con la mano nada más, cosa que es maravillosa. Ahí la apagas otra vez con el switch y el unicornio regresa. Y así lo vamos a estar controlando. Y además, miren, ya se le prendió el cuerno, vean, ahí le va, voy a sacar a la cámara. Se le prende el cuerno para que... Bueno, no sé si se vea porque aquí hay mucha luz, más bien, pero se le prende su cuernito. ¡Ay, está re bonito! Y además está bien ligerito. Está muy ligerito y bueno, este se tiene que tomar de la parte trasera para que pueda iniciar el vuelo. Sí, porque luego la gente nos pregunta, oye, yo lo agarré así, lo aventé al piso y ya nada más se fue brincando. No, no, no. Tienes que tomarlo de las patitas traseras y ya le apachurramos. A ver, le apachurramos. ¿Eh? Y agarra así como que alto poder y empieza a volar, mira. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, apágalo, que se me va! ¡Apágalo! ¿Eh? ¿Ya ven? Yo no soy tan bueno con estas cosas, insisto, yo no soy la persona más diestra con este tipo de juguetes. Y esto es lo que tiene ahora Spin Master con Flying Fairies y la gente dónde puede encontrar todos estos juguetes maravillosos. Bueno, esto ya también lo van a poder encontrar tanto en tiendas de autoservicio como en tiendas departamentales. Pues ya saben, amigos, amigas, diviértanse con un juguete muy bonito, con un juguete de alta tecnología, de alta ingeniería. Literalmente, esto es como una especie de drone volador, pero bonito. No se ve tan militar, no se ve tan salvaje. Está muy lindo y las niñas se van a divertir horas jugando con sus Flying Fairies de Spin Master. Estás viendo juegos juguetes y coleccionables. ¡Coleccionables!